Tres pandilleros fueron capturados por la Policía Nacional Civil de Zacatecoluca en el Departamento de La Paz cuando se conducían a bordo de un vehículo que tenía reporte de robo. La efectividad de nuestros patrullajes del sistema de emergencia 911 dio como resultado la captura de tres peligrosos pandilleros al interior del centro de Zacatecoluca. Tuvo como ocasión la captura de Francisco Edgardo Aguiñada Bernabé de 23 años alias El Indio, alias Morrío, Ulises Castro Romero de 18 años, de 20 años, El Garza, Oscar Antonio Sánchez Castro. Ellos estaban en posesión de un vehículo con reporte activo de robo. Las placas son 526-931, un Honda color verde. A sí mismo le fueron decomisadas dos armas de fuego. Los constantes patrullajes por parte de la PNC permiten detener a sujetos que pretenden cometer algún hecho delictivo. En el momento de la captura se les logró decomisar lo que es una escopeta 12 y una pistola, en posesión de una pistola. Por supuesto que no dieron resultado de la legalidad de las armas. El pasado jueves, ocho sujetos fueron detenidos incautándoles tres armas de fuego, una granada industrial M67 y 13 teléfonos celulares, durante el allanamiento a una vivienda en la comunidad La Española Cantón El Espino Arriba, en Zacatecoluca.